El cuento que leeremos hoy se llama Los planetas, un cuento de Margarita del Mazo y ilustrado por Cecilia Moreno, y es un cuento musical, espero que os guste, es de la editorial Jaguar. ¡Vamos allá! Mille avestruz, bailan los planetas alrededor del sol, hacen mil piruetas a la luz del farol. Marte va de rojo, conejo está cojo, Júpiter es gigante, tigre lleva guantes. Bailan los planetas alrededor del sol, hacen mil piruetas a la luz del farol. Saturno tiene anillos, canturrea el grillón. Urano se torció, burro se enfadó. Bailan los planetas alrededor del sol, hacen mil piruetas a la luz del farol. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul, y en ella vives tú. Bien, espero que esta canción os haya gustado. Ya sabéis, tenéis que aprenderosla muy muy bien para conocer todos los planetas. Y colorín colorado, esta canción se ha terminado. No olvidéis suscribiros a mi canal, y activar la campanita para recibir todos los cuentos. Un besito.